...llega a demostrar por qué es uno de los cantantes españoles más populares en el mundo. Yo me llamo... David Bisbal. Yo me llamo David Bisbal. ¡Sí, señor, que suene! ¡Venga! ¡No he podido olvidar mi corazón! ¡Tiene la voz! ¡La voz es rosa! ¡Qué soñadores que yo amé! ¡Me ha dejado por conquistar una ilusión! ¡Qué bueno! Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí A ver. Buscándola de nuevo y ya no está en su dueño Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Ay, que mi vida es un desierto y muero Hoy yo desé y dígale también Solo junto a ella Papi, ya se ganó un verde. Oiga, cuando entraste, entraste como enloquecido, ¿sí? Yo pensé que iba a decir que llamaba a Carlos Vives No, claro, sí. Entraste enloquecido y yo digo... O Patricia Terán, ¿no? Y yo dije, no, esto va a ser demasiado pasado y demás. Y sorprendes con tu voz, con los matices, a la nota que llegas El vibrato que me dices Y yo sé que en manos de nuestros profesores puedes hacer un montón de cosas maravillosas Te ganaste té verde también Venga, tu pelo ¿Es tu pelo? Pues si queréis poder tocarlo, ¿no? Vas a tocarlo Ven, 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 ven rápido ¿Es tu pelo? A ver Si es tu pelo Mira, tienes que buscar el look de Vistar porque yo nunca lo vi así como rastro No Voy a mirar más cosas Ven para acá Ábrete la camisa A ver, ya es para allá Ey, 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 ey Pero estamos descalificando talento Talento y físico Te falta músculo, te falta más sensualidad La voz la tienes, tienes el cantejón ¿Sí o no? Yo estoy, yo estoy que le hablo Tienes el vibrato español, lo haces muy bien Tienes una voz maravillosa Tienes el color Pero tienes que ir buscando el personaje Vas a tener que trabajarlo mucho Porque si te paras ahí y nos dices Yo me llamo David Guisbal Yo no te veo por ningún lado Pero cuando cantas Claro Eres David Guisbal Así que el voto de Amparo es ¡Verdad! ¡Gracias! Claro, ven, mira Bueno, mucha emoción, sentimientos encontrados Y nada, felicidad Un poquito el cabello, pero bueno Todo salió bien, bien, bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!